¿Por qué de mis ojos los tuyos me miras? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué sin motivo te pones tan triste? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? 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 ¡Sin ti! ¡Sin ti! ¡Sin ti! ¡Lanquilla sin ti! ¡Gracias!